Hola chicas, voy a enseñarles la comprita semanal de Mercadona, súper rapidito, para que no se me eche el tiempo encima. Acabo de entrar por la puerta y os voy a enseñar toda la comprita. Me gasté unos 185 euros con algo. Y nada, lo primero que les voy a decir es que compré tres carrafas de 8 litros de agua. Tengo una aquí, que está llena del suelo, no se las voy a enseñar. Y dos en el garaje porque dije, paso de subirlas ahora y ya cuando vaya al cole a por los niños, pues a la vuelta las subo. También cogí una cajita de bebida de avena, que esta es la que suelo tomar yo. Y de Asturiana Semi para los niños y para Jonathan. Y ahora sí, comenzamos con la bolsita. Bueno, no voy a llevar ningún orden, voy a ir sacando y compré tanto para la semana, la semana que viene, hoy es viernes. Yo hice en el mismo Mercadona mentalmente el menú semanal y cuando vaya sacando el tema de carne y demás se lo voy diciendo. Y compré también para el fin de semana, chuches y demás. Bueno, pues ahora van a salir temas galletitas, que cogí estas de mini cabitas, que vienen en pack de cuatro galletitas y tanto para el colegio como para alguna merienda o si salimos por algún sitio por ahí vienen genial. Estas de mini Oreo, que son las preferidas de Julieta. Otra cajita así con sobrecitos individuales de mini cookies, que son como las chips Ahoy, pero de la marca Sendado. Por aquí sale este cóctel rodeo, sí, cóctel rodeo, que esto es para picar, que no picoteo y demás. Tanto para mí como para Jonathan, como para los niños. Esto lo cogí, cogí cuatro sopitas de estas de sobre, de pollo con fideos, para alguna cena, porque tener esto en casa, en la despensa, muchas veces me salva. Es que hay veces que no te apetece cocinar, o que no tienes imaginación para la comida, y esto para una cena viene genial. Dos paquetitos de café, tirma, natural, que es el más suavecito que hay en el Mercadona. Bueno, en el Mercadona y en general, es el más suavecito que he encontrado yo. Un paquetito de arroz. Otro paquetito de pajaritas, de letales. Estos nos gustan mucho, con salsa de tomate y demás. Y después también cogí estos macarrones en tiburón. Pues para tener como fondo de despensa, y yo que sé, igual, algún almuerzo de fin de semana, alguna cena. También cogí estas pastillas de faily, de lavavajillas, son las que más me están gustando. Y la verdad es que te deja la vajilla súper bien limpia y con un olor súper rico. Así que por eso volví a repetir con ellas, aunque todavía me queda alguna de las somat, pero no me gustan mucho. Un paquetito de, bueno, un paquetito no, un botecito de garbanzos. ¿Por qué cogí los garbanzos? Porque el lunes quiero hacer un guiso con garbanzos, calabacín y pollo. Cebolla, pimiento, ajito y todo eso también. Pero pollo quería comprar los jamoncitos que vienen congelados, que son molitos de pollo pequeños. Pero no habían, así que tuve que coger los de solomillo, que también coge helados así pequeñitos. Y eso es lo que vamos a comer el lunes, por eso está el bote de garbanzos ahí. Un botecito de aceite de girasol, para tener por si acaso, porque como lo suelo usar más bien para el tema de la repostería y si frío algunas papas, la pechuga y demás, para tener. Un repuesto de fregona, de estos de microfibra. Un guacamole, que esta noche quiero hacer la cena, ya que es viernes, plan picoteo. Pues compré nachos y a los nachos le pongo guacamole, salsa mexicana, quesito rallado y después por encima le pongo pico de gallo, que es tomate bien picadito, cebolla y pimiento. Y queda súper rico. Bueno, me cogí esto que es un exfoliante corporal, olí lo que era el gel de ducha y me olió súper rico. Es como tropical, así huele como a verano. Y este es de azúcar fino y elixir, se llama elixir Spring Blonde. La verdad es que huele súper rico. Y ya os contaré si me gusta o no me gusta. En la despensa también todavía me queda un paquetito de zumos, pero como a los niños le quedan dos semanitas nada más para terminar el cole, unos 10 días, pues le cogí este y aparte tengo otro cerrado de 6. Así ya de zumos para el cole, más los actimel y demás, pues ya no tengo que ir a comprar más. Así que cogí este caribe. Me dijeron que la sal fina que yo compré la otra vez era mala y me hablaron, no sé si era de esta sal o qué, pero cogí esta sal rosa del Himalaya y me pone que es natural, sin aditivos y sin refinar. Por eso la cogí y a ver qué tal, no sé si será buena, no será buena, si será una sal muy fuerte. Voy a tener que ir probando y jugando cuando vaya a darle sabor a la comida y ya os diré si me gusta o no. Y es una sal como muy finita. Por aquí cogí también el percarbonato que es para quitar manchas. Lo suelo usar también para la ropa blanca sobre todo. Y se estaban quedando las plusas del cole de los Peques como media grisácea y a ver si le vuelve la blancura. Aunque le queden 10 días, pero a ver si le vuelve bien la blancura. Por aquí salen dos gel de baño. Cogí uno de avena, que me gusta mucho el de avena. Y este de vainilla. Que tenía que reponer ya. Y cogí dos para tener, pues como somos cinco, aunque Julieta todavía se baña con el gel de bebé. Pero somos muchos en casa y duchas todos los días, pues se gasta súper rápido. Aceitunitas de estas que llevaba ya tiempo sin comprarlas, las aliñadas. Y esta noche como quiero hacer picoteo, pues pondré aceitunitas, los nachos, quesitos, jamón. De todo un poquito así. Atún, que hoy lo vi súper caro, cuatro euros y pico, las seis latas. Pero bueno, necesitaba atún, así que cogí atún. En aceite de oliva. Esta es la salsa mexicana que os digo, que está muy buena. Y es una de las menos picantes. Que he probado yo de salsas mexicanas, la de la marca Mercador. Y por aquí sale este pack de tres aceitunas, de tres latas de aceitunas rellenas de pimiento azahar. Una bolsita afuera. Dos pimientitos rojos, que me quedan medio nada más en la nevera, ya me hacían falta. Dos calabacines que son para el guiso del lunes. Cogí la mantequilla asturiana, que está buenísima, y vuelvo a repetir. Yo ya me hago los sándwiches para mí y para los niños con esta mantequilla, ya que le está costando todavía un poco. Pero sí es verdad que cuando yo hago los bocadillos y los sándwiches aquí y él está afuera, le pongo de esta mantequilla y Jonathan también. Y no se queja. Así que a ver si poco a poco le puedo ir quitando la margarina. Y también cogí esta mantequilla para el tema postre. Que me viene con las medidas por dentro y me viene genial. Cogí este paquetito de corazón de cogollo para hacer ensaladitas, que el viernes quiero hacer una ensaladita. Platanitos, que no pueden faltar en casa. Hoy la verdad que de fruta no había mucho en el Mercadona. También es viernes y fui a primera hora y yo creo que faltaban ya muchas cosas. O no había ya casi que repondrán el lunes. No sé, la verdad. Bueno, por aquí sale de la pescadería. Cogí pescado, talón de caja. Cogí potas, porque le dije a la chica, mira, quiero hacer calamares en salsa, que me recomendaba. Y ella me recomendó la pota. Y es, la verdad es que no sé cuánto es, pero costó 5 euros. Así que el martes voy a hacer calamares en salsa con arrocito blanco. Por aquí sale este queso de abarti para los sándwiches, que está súper rico. Y para cambiar un poco del queso plato de siempre, pues cogí el abarti. Y vienen bastantes lonchas. Cogí pechuga de pavo, porque el fin de semana pasado fue el cumple de mi sobrino. Y mi hermano hizo las hamburguesas y encima de la carne le puso queso y la pechuguita esta. Y me gustó, la verdad es que me gustó. Así que la cogí para probar y cambiar un poquito también el tema del jamón. Y a ver qué tal. Porque a los niños se combinó las hamburguesas y les gustó también. Así que yo os contaré si vuelvo a repetir con la pechuguita. Por aquí sale esta longaniza de payés. Que en vez de haber comprado yo el espetec ese entero y cortarlo, pues lo pongo esta noche también en la ondilla que me compré de picoteo. Pues lo pongo. Y a ver si está bueno, porque es la primera vez que lo compro. Pero muchas de mis compañeras que he visto por YouTube dicen que está buenísimo. Así que yo pues lo voy a comprar para probar. Y también cogí el jamoncito serrano que cojo ahí siempre, que se supone que es el natural. Y este costó 2,69 euros y cogí 150 gramitos. Cogí otra vez este yogur ahora. Este quesito de burgo desnatado está súper rico. Hasta para las ensaladas también queda súper rico. Por aquí sale Actimel de la marca Mercadona, de Multifrutas, 0%. Como hoy es viernes, pues para los peques le cogí para el fin de semana y para los días que dé. Los yogures estos de Yogomix, que les gusta un montón. El menos que les gusta es este, pero se lo comen igual. Así que cogí un pack solo. Que serían dos para cada uno. También cogí estos yogures de sabores. Que vienen 16 yogures. Y vienen 4 de limón, 4 de macedonia, 4 de fresa y 4 de coco. Y también cogí los dos yogures de estos de Frutas del Bosque, de un litro y medio. Que para una merienda, para no estarle dando siempre leche, prefiero también que cambien un poquito y que vean un poquito de yogur. Y ya por último de esta bolsita, cogí 3 pizzas congeladas para tener. Y cogí una de masa fina en barbacoa. Y dos iguales, que también es masa fina, de jamón. A estas de jamón, por ejemplo, yo después le agrego un poquito más de salsa de tomate, quesito, majamosito, atún, aceitunas, cebolla, pimiento. Le agrego más cositas y se queda súper rico. Esto lo voy a meter ya en el congelador. Seguimos con la siguiente bolsa y cogí esta malla de 3 kilos para hacer zumo de naranja porque estamos medio rarillos en casa. Sobre todo Jonathan se puso el fin de semana pasado fatal, estaba hecho polvo, con congestión nasal, con tos, vamos, dolor de cuerpo. Y yo no sé si no se tomó en el viaje o qué, pero estábamos hecho polvo. Así que compré naranjita para hacer zumo, pero ya había comprado antes. Y hemos estado tomando zumo durante toda la semana. Y como se me gastó, pues dije yo, bueno, voy a volver a comprarle naranjita. Por aquí sale un pollo entero que costó 6,67. Y este lo quiero para el viernes. El viernes voy a hacer este pollito al horno con unas papitas. No sé si voy a poner las papitas junto con el pollo, yo creo que sí. Lo voy a sazonar bien, le voy a poner un chorrito de vino, ajito, perejil, cebollita y al horno a comer junto con una ensaladita. Esa sería la comida del viernes. Ya les he dicho la comida del lunes, del martes y del viernes. El miércoles voy a hacer... El miércoles, ¿eh? Vale, esta sería la comida del jueves. El jueves voy a hacer guiso de carne, que sería con papitas, la carne, la cebolla, el pimiento, el ajito y zanahoria. Esa va a ser la comida del jueves. No estoy haciendo potaje porque a estas alturas no me dan ganas de hacer potaje, pero sí suelo hacer guiso porque hay que seguir comiendo verduritas. Y para el miércoles voy a hacer este pollito. Somos más de pollo que de otro tipo de carne. Estos jamoncitos de ala barbacoa, que he cogido pandejitas porque no las comemos todos, los tres niños, tanto yo, Natán y yo. Y estas las quiero hacer y no sé con qué las haré. Yo sé que quiero hacer esto, pero no sé si lo haré con papitas o con arrocitos. No, yo creo que lo voy a hacer con papitas anconchadas. Quedan súper ricos. Esto se mete al horno, yo estas las hago al horno y después hago unas papitas anconchadas y se queda bueno. Y ese sería el menú de la semana que viene. Ahora voy a sacar cosillas así de congelados para el tema de pues alguna cena, comida de fin de semana. Y cogí esto de pescanovas, que son nuggets de pescado de merluza. Para los peques, para alguna cena. Quesito rallado para los nachos o para la pasta también. Heladitos para Jonathan, porque tengo de los mini heladitos en el calderador. Cogí esto que viene así, son así como más pequeñitos de surimi. Yo toda la vida le he dicho palitos de cangrejos, no sé, ahora se llaman surimi. Para las ensaladas o también para ponerse en las cosas que me quedan arriba. Esta es la bolsita para el guiso del lunes que son solomillos de pollo. Son como pechuguitas. Y por aquí, por último, cogí dos bolsitas de delicias de pollo, que ya sabéis que nos encanta aquí en esta casa. Más que los nuggets de pollo y demás, pues para lo mismo. Para alguna cena, para algún fin de semana y demás. Seguido. Paquetito de papas, de estos de palitos. Le cogí dos de estas cajitas de Lulu, porque le gusta un montón. Y para que tenga tanto para, yo qué sé, para casa. Que a veces les entra, mira, es una pasada como les entran ganas de comer. Pero no de comer comida dulzante y tal, sino de algo así de porquería. Porque como que necesitan algo dulce. Y sobre todo después del almuerzo. Así que les cogí esto para que tengan. Yo me cogí otra vez mi fibra stick. Y por fin, que cuando lleguen hoy del cole estarán privados. Sus cajitas de que los he cogido. Para que tengan. Una de vosotras, o ustedes, una de ustedes, me dijo que estaban a dos euros. Cada caja en el Mercadona del que va a comprar. Y yo hoy cogí y me fijé. Y están a 1.95. Prácticamente dos euros. Pero todavía no llega a ser dos euros redondeados. Sino a 1.95. A ver. Cogí también crozanes y rellenos de chocolate. Estos también son porquerías para el fin de semana. Y ya para la semana entera. También cogí crozanes solos. Porque estos los relleno yo de jamón y queso. Y quedan súper ricos. Más porquería. Galletitas de estas. También en paquetitos individuales. Galletita María. Porque las tuestas ricas están como cansadas. No les llama tanto la atención. Y por último, cogí esta bolsita de 11 unidades de pan. Que está yo a las congelo. Y para los desayunos. O para alguna cena o alguna merienda. Y bueno, para terminar. Os enseño otro paquetito de papas. Este es de mezcla. De cóctel de adictivo. Los nachos para esta noche. Y el pan de molde. Cogí dos normales. Y el mío integral. Y ya está chicas. Esta sería la compra. Está bien la compra. No está mal. Y el tiquete de 186.63. Sí, fueron bastantes productos. Y cogí cosillas. Y cogí cosillas de más. Bueno, de más no. Todo se va a comer. Todo se va a gastar. Y yo intento que la compra me dure un poquito más de una semana. Pero es imposible. Ahora mismo, tal y como está la cosa en el sentido de... Yo no sé si el crecimiento de los niños. O también nosotros que no está como ansiedad o algo que no está por comer. La compra se me termina en nada. Pero bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado. Que os haya dado ideas de comida. Sobre todo para las mamis. Que me decís que os ayudo un montón cada vez que les doy ideas sobre temas de menú y demás. Y que nada chicas. Que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Adiós.